muy buenas guapis bienvenidas una vez más al canal en este vídeo como estáis viendo en el título traigo otro set en color negro y la verdad es que lo siento por las personas a las que no les guste pero a mí es un color que me encanta me parece que es muy elegante que pega con todo y es uno de mis colores favoritos para vestir para maquillar y bueno para llevar en las uñas también así que como os he dicho va a ser en tonos negros y bueno estoy como os dije también en vídeos anteriores practicando las formas de las uñas y estoy haciéndolas así como estáis viendo con las formitas y bueno que no sé exactamente cómo se llama esta esta forma no sé si es estileto creo que la estileto es más finita en la punta así que ésta será forma almendra almond no sé decirme vosotras en los comentarios qué forma es exactamente porque todavía me hago bastante lío con los nombres pero bueno la hice hice las las uñas a un tamaño 3 y con esta forma como estáis viendo no no sé no quiero decir la forma porque lo mismo digo mal el nombre seguramente digo mal el nombre así que bueno como os he dicho decirme vosotras cómo se llama y así voy aprendiendo y bueno utilicé este cover que me lo regaló amanda en la cajita de información os voy a dejar su canal para que paséis a visitarla si no la conocéis que seguro que os encanta su canal y os quedáis con ella y bueno utilicé el cover de amanda en todas las uñas menos en la del dedo anular y el dedo pulgar que puse esta mezclita mía que bueno ya la conocéis es la mezcla que hice que se llama galaxia que la usé en otro vídeo que también hice las uñas en negro pero no podía hacer un set y no utilizar esta mezcla porque me encantó sin duda alguna es una de mis mezclas favoritas y bueno como estáis viendo en este dedito utilice esta mezclita la verdad que costó un poquito colocarlo no sé si es porque lleva muchas cositas la mezcla pero tardó más en secar estas estas uñas la del dedo pulgar y la las que llevan solamente el color del cover este que me regaló amanda así que bueno tardé un poquito más en colocarla y tardó un poquito más en secarse pero teniendo en cuenta que hace frío aquí en madrid es normal que el acrílico tarde más en secarse sobre todo porque el que yo uso es de secado normal no es de secado rápido así que bueno como digo es normal que tarde un poquito más sinceramente no sé por qué empecé a hacer la uña por la mitad en vez de por la zona de la cutícula pero bueno como estáis viendo empecé por la mitad hice la punta y luego fui bajando y rellenando el resto de la uña y ya está ya estaría hecha también esta uñita y dejamos secar también y voy a hacer hice las otras como os he dicho también iguales así que no os la no la enseñé solamente os estoy enseñando como hice dos de las uñitas porque todas las demás son iguales y bueno limo y pulo y le doy una capita de top coat a las uñas nude nada más y curo el lámpara dos minutos hago esto porque siento que el color que voy a usar ahora que es un color mate como estáis viendo del mercadona cuando lo usé la otra vez el otro tono que tengo que me dijo maría guerra que es como un nude capuchino y la verdad que me gustó mucho el nombre que le puso que por cierto también os voy a dejar en él en la cajita de información su canal por si no la conocéis el canal de maría guerra que es maría gnails creo creo que no me estoy confundiendo pero bueno de todas formas también os dejaré el canal abajo en la cajita de información por si no la conocéis que también paséis a visitarla y como estáis viendo me puse una capita del negro dejé secar muy muy bien y puse luego otra capita que no enseño en cámara y en la uñita del de dominique le hago este efecto sugar con una purpurina que tengo negra que me gusta mucho que tiene unos destellitos muy bonitos y en la uñita del dedo índice bueno como estáis viendo es la que más costó la más elaborada que estoy practicando también ahora un poco la mano alzada y quise hacer estos dibujitos la verdad que sé que no quedaron perfectos tengo que practicar muchísimo la mano alzada esta es la primera vez que practico y bueno quiero practicar haciendo set y así grabándome para subirlo y como ya he dicho en otros vídeos para ver el progreso que voy teniendo y bueno como estáis viendo son un poquito gorditos los los trazos sé que tienen que ser más finos para que sean un poco más queden más bonitos son más delicados y la verdad que yo estoy muy contenta con el resultado porque no es algo que se me dé bien la verdad que sinceramente no no sé dibujar o yo siento que no se me da muy bien dibujar pero estoy haciendo mi esfuerzo y estoy intentando poco a poco hacer cositas que no estoy no sé si capacitada o que yo pienso que no estoy capacitada para hacer quiero practicar y quiero que me salgan mejor así que bueno hice mi mejor esfuerzo y el resultado final a mí personalmente me terminó gustando así que bueno espero que también os guste a vosotras cómo ha quedado el set y bueno os dejo ya con el con el vídeo porque no no sabré cómo explicaros lo que estoy haciendo viéndolo yo creo que lo vais a pillar mejor y bueno no tiene mucho misterio simplemente son unos dibujitos luego le di una capita de top coat a todas las uñas menos a la del dedo corazón que la deje así en efecto mate y le puse una piedrecita y ya estaría como estáis viendo este es el resultado final espero que os guste a mí como os he dicho antes me encantó quisiera también dar las gracias a todas las personas que cada vez que subo vídeo están ahí lo ven lo comentan le dan a me gusta y nada deciros también que como os he dicho en anteriores vídeos cuando lleguemos a los 2500 habrá sorteito así que compartir los vídeos para que más gente lo vea y antes lleguemos a los 2500 y antes llegue el sorteo y nada lo dicho repito muchas muchas gracias por todo el apoyo por los comentarios por los ánimos que me dais y nos vemos en el próximo vídeo adiós y